Tiene que ser por aquí, Barrio Los Arroyos, paisaje de viñedos y castaños. Habrá que entrar a preguntar. Hola, buenos días. Perdón, Casa Clemente, ¿ah, esta escalera? Sí. ¿Está abierto? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a otro vídeo de Guachinches con Marc Castle y Pepe Espada. La verdad es que venimos comentando que Martín ya ni le hemos comentado porque como está siempre tan liado, pero es verdad que le tenemos que decir por qué tiene que volver. Estamos otra vez dirección al norte, en este caso la victoria de Acentejo. Vamos con algo de cola por aquí ya, que se va formando camino para el norte. ¿Por qué vamos a Clemente, Pepe? Pues porque nos han indicado que es el guachinche clásico, con cuatro cosas. Y creo que la comida, las cuatro cosas que hace, las hacen bien. O sea, que tienes una remesa. Hay gente que te está hablando sobre guachinchas clásicos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Guachinche clásico, no bodegones y tasca y eso que le ponen el nombre de guachinche. Porque claro, como pagan menos también al cabildo y todo eso, menos impuestos, muchos se ponen el nombre de guachinche. Pero yo no sé si lo estarán ya diciendo, mira, esto no es un guachinche. Y este han dicho que es guachinche, guachinche. Tradicional, ¿no? Tradicional. De los que abre cuatro o cinco meses al año y se acabó. Y bueno, lo de la victoria, porque vamos a la victoria que está al lado de la matanza. ¿Qué? ¿Alguna idea de por qué se llaman así, Pepe? La victoria fue de las conquistas de los castellanos y las guerras que hubo aquí. Bueno, la guerra. Esto no estaba muy poblado y tampoco venían portaaviones, como ha dicho en alguna ocasión. Venían barcos de... de lo que había, barcos de madera. Lo que me lío es si la victoria es cuando ganaron los guanches o cuando ganaron los castellanos. Creo que es cuando ganaron los guanches. ¿Y la matanza, cuando ganaron...? La matanza es cuando los castellanos sometieron a los guanches, que tampoco es que fuera el desembarco en Normandía. Eran cuatro. Igual que América, pues iban cuatro barcos y ya está. Si alguien sabe la historia de la victoria y la matanza y lo quiere poner en comentarios, al mejor comentario lo fijo en comentarios. Aquí tenemos... Siempre hay un radar cuando viene hacia el norte, hay que venir a 80 por hora. Aquí lo tenemos, al Antonio, ahí a la sombra. Y aquí es donde ahora llegamos al Valle de la Rotava, el majestuoso. ¿Y qué me decías del Teide, Pepe? Ahora sí que se va el Teide. Hay lo que se llama un mar de nubes. Y el Teide es el pico más alto de toda España, ¿no, Pepe? Sí. 3.718, me parece. Yo he subido alguna vez y yo creo que lo cambiaron... Bueno, he subido varias veces. Hace ya por lo menos 10 años que no subo. Y ponen ahí un cartel. Pero yo cuando vine creo que había un metro más. Ponía ahí. Y después viene el pico de Mulacén. En Granada, mi tierra. 3.481 metros. Aquí tenemos el Valle de la Rotava, precioso, majestuoso. Y el mar de nubes al que se refería don José García la Espada. Desde el Teide por la tarde se ve majestuoso. Aquí tenemos la salida 27, la victoria. Nos enfrentamos a otras cuestecillas. Eh, Pepe, esta vez está tocado. ¿Qué te parece la cuestecilla, Pepe? Pues las cuestas típicas de la victoria, la matanza, Santa Úrsula. Esto es lo que hay aquí. Arriba el Teide y para abajo el mar, ¿no? Atención porque ya empieza la cuesta cachonda. Esto sí que es una señora cuesta. Madre mía, qué cuestazo. Agüita. Joder. Aquí el BMW sufre. Una pared, una auténtica pared. Estamos por la calle San Antonio y la cuesta no termina. Joder. Joder, Pepe, qué locura. No pierda velocidad que no tira el coche. Claro. Acelera. Si pierda velocidad nos vamos parados. Nos vamos para atrás. Pero qué cuesta es esta. Mi madre. Qué locura. Esto parece una montaña rusa, subiendo. Tremenda la pared. Dice, a 30. A 30, digo. ¿Qué más quisiera? Las cuestas no terminan. Se ve que es esto. ¿Eh? O esto. ¿Será eso? ¿Eso qué es? Pepe, parece que es aquí. Es algo de esto. Bueno, pues estamos por la afuera del Huachinche, aunque no sabemos exactamente dónde es el Huachinche. Aquí se ve que hay vides y, bueno, las vistas impresionantes. Hombre, es que la verdad es que hemos subido un montonazo. Hay un montón de cuestas. Esta zona, como veis, pues muy, muy, muy tranquila. Y aquí no hemos visto ningún tipo de cartel, pero se supone que es por aquí o por aquí detrás. Vamos a averiguar a ver en qué zona, porque no pone ningún cartel grande de Huachinche. Tiene que ser por aquí. Barrio Los Arroyos, paisaje de viñedos y castaños. Habrá que entrar a preguntar. Hola, buenos días. Perdón, ¿Casa Clemente? Ah, esta escalera. Sí. ¿Está abierto? Sí. Mientras veníamos, como hemos venido hoy muy temprano, ahora mismo es la una, pues veníamos a la una menos diez y nos decían es probable que cuando llegue el Huachinche Clemente esté cerrado. Bueno, pues ningún tipo de cartel, ningún tipo de nada. Y ahora yo creo que vamos a inaugurar nosotros el Huachinche. Bueno, pues Pepe, vamos a ir contando un poco cómo ha ido el Huachinche. El Vina General, muy bien. Un Huachinche, Huachinche. Huachinche, Huachinche, que me has dicho que si llegas por aquí, que hemos venido por aquí. Si llegas por aquí, ¿cómo sabes que aquí hay un Huachinche? Que hemos pasado, ni siquiera sabemos que es Huachinche. Nos hemos pasado, hemos aparcado un poquitín más allá porque decíamos, ¿pero dónde está? Porque no hay ni siquiera un cartelito que pone Huachinche. Ahora dice Pepe que podemos bajar por aquí, por donde pone paisaje de viñedos y castaños. Y vemos que igual es bonito. Desde luego esta zona es muy bonita. Y bueno, vamos a ir contando un poquitín. El Huachinche, por fin, es un Huachinche, Huachinche, Huachinche tradicional. Tiene cinco o seis platos. No tienen, tienen vino, agua. Creo que tenían Sprite y ya está. Es muy chiquitito, muy chiquitito. Tiene los baños, tiene un árbol en medio. Tiene como el tejado, el techo de Uralita, pero lo tienen tapado de... No, no es Uralita, es transparente. Como se llena de las hojas que le caen del árbol, hay sitios que están transparentes y sitios que están cubiertos por las hojas. Dentro se está súper bien. Se ve que hay gente local, hay gente... Pues normalmente había gente mayor y se ve que hay gente que conoce esto y vamos, esto es Huachinche. Huachinche ha llegado la camarera, chica que trabaja ahí. Nos ha dicho que había queso, judías, ropa vieja, chocos, conejos con papas, papas rellenas, que es como una especie de especialidad que tienen. Y una paella de conejo. Y paella de conejo, que bueno, Pepe es que es valenciano y Tomás paella fuera de Valencia, aunque podríamos haberla probado, pero bueno. Pero es que todo no se puede probar. Aquí hay que volver en invierno. Sí, es verdad, porque además he visto que tenían gofio así súper bueno. Y el escaldón tenía buena pinta. Sí. Pepe ha pedido una cuarta de vino, que es vino suyo, entiendo que serán de estas viñas. ¿Qué tal el vino, Pepe? El vino bien. No llega a ser, ya te lo he dicho, el de los Gómez... El mejor. Pero este es bueno también. Buen vino, la temperatura... La temperatura la dan a una temperatura de aquí arriba, sin necesidad de meterlo en nevela ni darlo frío. Un vino tinto frío, frío, frío. Y es que no... Pero es que hay restaurantes que no son guachinches, restaurantes de ciudad, de tal, y te lo dan a 13 grados. Pero ¿cómo se puede beber un vino tinto a 13 grados? Bueno, nos han puesto pan con mantequilla, la mantequilla no la hemos tocado, el pan crujiente de anís, muy bueno. Lo primero que nos han puesto ha sido la papa rellena. Papa rellena de carne con una salsilla muy buena, la papa muy bien hecha. Nos la han puesto en cuanto hemos pedido, ha sido al momento, en un minuto. La camarera, como es chiquitito, está pasando. Cuando ve que nos hemos terminado la papa, pues nos pone el siguiente plato. El siguiente plato han sido las mejores judías que he probado yo en toda la isla y de las mejores que he probado en toda mi vida. Porque mi madre hace otro tipo de judías que están muy buenas, pero están increíbles. Es que tal, Pepe? Es que es la salsa que tenían las judías. Además, un platazo que no veas. Hemos empezado y creí que no habíamos pedido judías, que habíamos pedido ropa vieja. El caso es que al final hemos pedido judías y ropa vieja. Nos han puesto detrás de las judías la ropa vieja. Y esto sí que es verdad. Es que puede parecer ahora que estoy como diciendo, bueno, es que este es el mejor, es que de todos dices que es muy bueno. Este, como es guachinche, guachinche, la comida es muy buena y digo, ostras, qué pedazo de plato, de ropa vieja. Bueno, pues hemos empezado una ropa vieja con zanahoria. Las papas, la carne y después una cosa que para poner con las judías nos dieron un plato de cebolla picada. La cebolla picada la echamos encima. Muy buena, además la cebolla picada nada picante. Buenísima. Muy buena. La mejor ropa vieja que he probado yo. Porque hay unas que te la ponen como con mucha salsa. Esta estaba como más seca. Y después cuando creíamos que ya estaba el finiquito, llegan los chocos con unas papas. Mi madre, los chocos se deshacían. Hemos tenido que dejar la mitad de las papas porque ya no podíamos más. Pero de verdad es que es llegar. Porque no hemos hinchado. Pues la primera papa que nos han puesto, muy grande, muy buena, rellena de carne, muy buena. Mojando un poquitín la salsilla. El segundo plato han sido las judías. Pepe y yo mirándonos diciendo, pero qué locura es esta. Porque en Agustín tienen judías muy grandes, también muy buenas, pero no con esta salsa. Y ya estábamos llenos. Entonces nos ha llegado la ropa vieja. Y la ropa vieja es que iba entrando, mira, nada pesado. Se nota que está la comida bien hecha. Tienen unos calderos. Bueno, unos calderos y unas sartenes en la cocina que los tienen con un fuego que como que le llega mucho fuego indirecto, pero como a fuego lento. Y se ve que lo están haciendo hasta el punto de que el choco realmente lo podían masticar con el cielo a la boca, sin dientes. Te entraba súper, súper bueno. La salsa de choco, muy buena, y las papas, es verdad, que no las hemos tenido que dejar. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti, Pepe? No sé de todo. Y después, ni facturas ni nada. Te dicen cuánto es y se acabó. Como los guachinches. 30 con 50. 30 con 50, Pepe, ha dejado un euro y medio de propina. Que esto es inusual porque estamos contentos. Y a pesar de que hemos comido mucho, notas como que no es fritanga, que no es comida hecha del día. 16 euros cada uno, hartan los de comer. No tienen postre. Tienen helados, dice, pero bueno, helados, nada. Está abierto de jueves a domingo. Los jueves hacen jornada partida, hacen al mediodía hasta las 5. Y después a las 7 vuelven a abrir hasta por la noche. O sea que puedes venir aquí a comer y a cenar los jueves. El resto de días, pues ahora cierran a las 5. Tiene para reservar. Hay que darle las gracias a tu amiga Bea. Sí, Bea, muchas gracias. Ya te mandaré el vídeo por habernos indicado este sitio, que está muy bien. Porque es guachinche de verdad. Porque me mandó Pepe una serie de cosas que le escribió. Dice, estos son guachinches de verdad. Yo estuve en la casona hace tiempo, pero ya no es guachinche. Entonces, como que todo lo que dice Pepe, que se ha convertido en restaurante, tasca, bodegón, que le ponen el tema de guachinche moderno. Pero este guachinche tradicional, además la camarera nos ha preguntado un par de veces. Pero es que no habéis venido antes. Como diciendo, ¿cómo no conocéis esto? Este tipo de papas, este tipo. Y claro, Pepe lleva más de 40 años aquí en la isla. Y es una alegría. Pues bueno, un guachinche que no ha estado. Guachinche de verdad. Él ha estado en muchos. Y en más pequeños, ¿no? Sí, sí, sí. Como hace años y no hago recorridos habituales. Después, encontrarlo. Bueno, este no tiene nombre en la puerta. El último plato no ha sobrado. No ha sobrado total. Pero es que está todo muy bueno. Y nos hubiera costado eso. Te puede costar a lo mejor 12, 13, 14 euros comer. Comida muy buena. Comida que la hacen en el mismo día. Todo casero. Tiene un árbol en medio del guachinche. Sí es verdad que he visto un par de carteles que tienen del Fútbol Club Barcelona. Por si a alguien le gusta. Que yo ya no me meto en cosas de equipo, ni en política, ni en religión. Los de Madrid no le dicen nada tampoco. Y después lo que dice Pepe. Que te dice cuánto es y te dice lo que es. Las pendientes, bueno, Marco las ha grabado. Las pendientes son pendientes. Son cuestas que cuestan. El día está muy bueno, muy agradable. Ahora se ha nublado un poco, pero se agradece. Porque estaba haciendo como mucho calor. Y muy contento de haber encontrado este guachinche. Gracias a Bea tenemos otros cuantos que nos ha indicado. Que son guachinches de verdad. O sea que iremos, iremos a tradicionales, seguiremos yendo a modernos. Los que nos vayamos encontrando. Pues nada. Nada más que despedirnos. Decirle a la gente que aquí tienen un sitio más. Seguimos sin tener comisión. Ni vamos a aceptarlo. Exacto. Y a bastante corrupción ahí en el país. Pepe no politiza. Hasta la próxima con guachinche. Malcaste. 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 Gracias.